El canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El laboratorio de salud pública departamental reportó en las últimas horas 500 un nuevo caso de COVID-19 en el Cesar. A 10.514 asciende la cifra de contagiados en el departamento, 5.070 se han recuperado, 5.010 se encuentran aislados en sus casas, 77 están hospitalizados, 77 están en UCI y 286 personas han fallecido. Una bebé de dos meses le ganó la batalla al coronavirus en Valledupar. La menor fue dada de alta este sábado de la clínica Nueva Santo Tomás, donde permaneció internada varios días en sala general. El gobierno nacional donó 30 ventiladores para fortalecer la red hospitalaria del departamento, para así ampliar la capacidad instalada de UCI. Estos equipos ya fueron instalados en diferentes clínicas de Valledupar. El alcalde de Valledupar, Mello Castro, aseguró que la reapertura económica en la ciudad y en todos los sectores se presentará después de haber superado el pico máximo de la pandemia. Ex empleados del hospital Rosario Pomarejo de López presentaron más de 100 tutelas a la entidad para que les cancelen los 8 meses de salario que les adeuda. Al personal administrativo y de salud no le renovaron el contrato laboral y fueron despedidos en abril. Desde entonces esperan que la ESE les responda por el pago de sus sueldos. Actualmente se encuentran en una crisis económica y no cuentan con seguridad social. En el marco del toque de queda y ley seca en Valledupar, este fin de semana, tres mujeres perdieron la vida en accidentes de tránsito. El primer caso se registró en el barrio La Popa, en inmediaciones al colegio Manuela Beltrán. Ana Vélez Rodríguez murió tras colisionar contra un poste cuando circulaba a bordo de una motocicleta. Al parecer la fémina conducía en estado de embriaguez. El segundo percance vial se produjo la madrugada del domingo. Una estilista identificada como Kelly Erazo Jiménez y su hija, Ketty Kevéis Erazo, fallecieron tras colisionar contra un vehículo similar en el que transitaban dos personas que resultaron heridas cuando se movilizaban por Mareigua, al sur de la ciudad. Por un ataque de celos, una venezolana identificada como Joselady Milagros Jiménez Rivero, de 33 años, fue asesinada a puñal en Chiriguaná, a manos de otra extranjera que responde al nombre de Beatriz Noguera, de 21 años, quien fue capturada en flagrancia y será judicializada por el delito de homicidio agravado. Se trata de un hecho de intolerancia por problemas pasionales. Un menor de 17 años resultó herido a machete en una riña que se produjo en el municipio del Copay. Las autoridades policiales capturaron al presunto responsable por el delito de lesiones personales y le confiscaron el arma cortopunzante que usó en el ataque. La exalcaldesa del municipio de La Paz, Andrea Ovalle Arzuaga, fue absuelta por la Procuraduría por presuntas irregularidades en el uso de sus funciones en su periodo como mandataria. El fallo de segunda instancia fue proferido en sala conjunta por las Procuradurías de La Guajira y del Magdalena. El diputado Raúl Romero, quien se encuentra hospitalizado a causa del COVID-19, evoluciona satisfactoriamente. Ella ha sido autorizada para bajar a hospitalización. El Colegio Médico de Valledupar y Cesar considera inapropiado la realización del Festival de la Leyenda Vallenata, que se llevará a cabo de manera virtual en su versión 53 en medio de la pandemia por el COVID-19. El colegiado asegura que debemos ser solidarios con el dolor que ha generado esta enfermedad. Un incendio que se registró en una vivienda en el barrio Bello Horizonte 2 la noche de ayer dejó como resultado una persona lesionada. Se trata de una fémina que sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo y se encuentra recibiendo atención médica en un centro asistencial. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias El pasado 29 de agosto fue dada de alta de la nueva clínica Santo Tomás, una bebé de dos meses tras superar el COVID-19. La menor ingresó al centro asistencial el 14 de agosto y estuvo durante su estancia en sala general, pese a que fue encontrada desnutrida, los galenos especialistas hicieron ingentes esfuerzos para mejorar su condición de salud. Poco a poco fue recuperándose de las afecciones respiratorias que padecía. Luego, le realizaron nuevamente la prueba de detección de COVID-19 y el resultado que arrojó fue negativo. Los padres de la infante aseguraron a este medio de comunicación que la atención que recibió la paciente fue oportuna y agradeció al personal asistencial por los cuidados que tuvieron con la pequeña que al final le ganó la batalla al coronavirus. Valle Dupar enfrenta el pico alto de la pandemia. Por esta razón no se cumplirá en la ciudad la reapertura de los diferentes sectores, ni se implementará el aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable establecido por el Gobierno Nacional en el país a partir de este martes, sino que por el contrario, se extremarán las medidas restrictivas para contener la velocidad del virus. Así lo dejó claro el alcalde Mello Castro al indicar en su cuenta de Twitter que la reapertura económica en Valle Dupar y todos los sectores se presentará después de haber superado el pico máximo de contagios. El secretario de Gobierno, Luis Enrique Galvis, sostuvo que la Administración Municipal solicitó al Ministerio de Interior autorización para extender por 15 días más las restricciones de pico y cédula, la operación de restaurantes a través de domicilios, toque de queda y ley seca. Igualmente, ordenó mediante decreto restringir la actividad física al aire libre hasta el 15 de septiembre. El decreto 1168 del Presidente de la República dispone que a partir de mañana, primero de septiembre, se reapertura en gran medida todo el país. Pero en Valle Dupar nos encontramos en el pico pandémico. En virtud de ello, el alcalde de Valle Dupar ha solicitado autorización, la cual ya fue emitida por parte del Ministerio del Interior para imponer medidas restrictivas en el municipio de Valle Dupar. Y es por ello que se ha determinado un decreto que regula del 1 al 15 de septiembre con medidas que ayuden al accionar de las autoridades de salud y a controlar este pico pandémico que se encuentra en pico meseta, que a pesar de ello necesitamos aunar mayores esfuerzos para que podamos salir lo más pronto posible de este pico pandémico y que podamos recuperar la economía y la empleabilidad en Valle Dupar. De acuerdo con el reporte de la Secretaría Municipal de Salud, a corte de este 30 de agosto, en Valle Dupar se han registrado 7,789 casos confirmados, de los cuales 190 pacientes fallecieron. Solo este domingo se reportaron 443 nuevos contagios y 11 muertes a causa de la enfermedad. Las medidas que entran a regir a partir de mañana, primero de septiembre y hasta el 15 del mismo mes serán, la primera, la imposición del pico y cédula de dos dígitos para algunas actividades entre las cuales se encuentra la adquisición de bienes y servicios, la comercialización de productos, es decir, el mercado público, los supermercados, la central de abastos se acogerán a este pico y cédula. También los servicios financieros se acogen a este pico y cédula. Además de ello, habrán unas medidas restrictivas también para algunas actividades, como por ejemplo la actividad física al aire libre, que se podrá realizar en el municipio de Valle Dupar de 5 y media a 7 y media de la mañana para personas con edad superior a 18 años y de 5 a 7 de la noche para menores de edad o edades inferiores a los 18 años. Asimismo, los restaurantes prestarán sus servicios únicas y exclusivamente durante la vigencia del decreto a través de entrega para llevar o plataforma electrónica y servicio a domicilio. Asimismo, también se impone que los hoteles solamente están autorizados en el municipio de Valle Dupar a prestar servicios de atención al COVID-19 por la emergencia sanitaria. De esta misma manera, se impone en Valle Dupar restricción horaria a la prestación de servicios de todo establecimiento de comercio hasta las 7 de la noche. A pesar de las cifras y de las medidas implementadas, siguen presentándose hechos de desobediencia social, parrandas, aglomeraciones, gente en las calles, falta de uso de tapabocas y no guardar el distanciamiento social son algunas de las situaciones que persisten en esta capital. Todavía hay personas que no han asumido con responsabilidad la peligrosidad de la pandemia. Sabemos de la necesidad de algunos que deben salir a buscar el sustento de la familia, pero también existe una indisciplina por parte de algunos ciudadanos que hacen caso omiso a las restricciones de movilidad y de consumo de bebidas alcohólicas. Es hora de reflexionar y cuidarse de este virus que no tiene distinguos ni clases sociales, precisó el coronel Jesús de los Reyes, comandante de la policía en el Cesar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio-motor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños, los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Tres mujeres perdieron la vida a la madrugada de hoy en la capital del Cesar en hechos aislados luego que sufrieran aparatosos accidentes cuando se movilizaban en motocicletas por las calles de esta ciudad. El primer lamentable siniestro vial se registró según la policía pasada las 12 de esta madrugada en la calle 14C con carrera 23 del barrio La Popa de Valledupar donde murió Ana Vélez Rodríguez quien se movilizaba en una motocicleta la cual al perder el control de esta se salió de la carretera y chocó contra un poste. Ante el fuerte impacto al sitio llegaron algunas personas que presenciaron el percance los cuales no pudieron hacer nada para auxiliarla debido a que murió de manera instantánea. El segundo caso en el que perdieron la vida madre e hija se registró según la policía en la Manzana 14 entrada al barrio Mareigua sectores del rincón de Siruma luego que las femeninas que se movilizaban también en una motocicleta chocaran contra otro vehículo similar. De acuerdo a lo manifestado por las autoridades las víctimas quienes fueron auxiliadas y llevadas a diferentes centros asistenciales fueron identificadas como Kelly y Johanna Erazo Jiménez de 34 años de profesión estilista que dejó de existir en la clínica Santa Isabel y su hija Ketty Juliet Quebex Erazo de 18 años de edad quien murió en la clínica pediátrica Simón Bolívar. Sobre los dos casos que hoy tienen consternados a los habitantes de Valledupar la policía Cesar informó que peritos forenses están realizando las investigaciones de rigor para establecer una hipótesis sobre los hechos que hoy enlutan a dos familias de esta ciudad. En medio de una riña una venezolana fue asesinada por otra en hecho sucedido en la carrera 2 4 Sur del municipio de Chiriguaná Cesar el caso ocurrió en horas de la madrugada de ayer la víctima mortal respondía al nombre de Yoseleidis Jiménez Rivero de 33 años quien tuvo una discusión con su marido y otra mujer a la cual agredió físicamente y fue identificada como Beatriz Noguera Daza Ambas comenzaron a discutir por lo sucedido cuando ya se creyó que todo estaba calmado y no iba a seguir la discusión Noguera atacó con arma blanca a Jiménez causándole dos heridas en la región costal lateral izquierdo y derecho Yoseleidis Jiménez al resultar herida de gravedad fue trasladada al hospital San Andrés del municipio de Chiriguaná para ser intervenida quirúrgicamente pero no aguantó y murió por lo anterior Beatriz Noguera fue detenida y trasladada a la estación de policía de Chiriguaná siendo dejada a disposición de la autoridad competente El comando de departamento de policía Cesar logra en las últimas horas un contundente resultado en la lucha del comercio local de estupefacientes en la ciudad al capturar a un hombre con más de 80 mil dosis de alucinógenos quien sería el responsable de surtir expendios de estupefacientes en los barrios de la margen derecha del río Guatapurí en Valledupar con el fin de atacar la cadena criminal que se lucra del comercio local de estupefacientes en Valledupar el departamento de policía Cesar dispuso de un equipo de la seccional de investigación criminal Sijín para dar un golpe contundente a este mercado ilegal las investigaciones obtienen información de fuentes humanas asimismo aplican técnicas avanzadas de investigación criminal lo cual da cuenta que existe una persona que se encarga de surtir los expendios ubicados en los diferentes barrios de la margen derecha del río Guatapurí de igual manera se pudo determinar que esta persona tiene un punto de acopio del alucinógeno y que desde allí entrega los pedidos con los suficientes elementos materiales probatorios se ubica el inmueble donde se almacena el estupefaciente se obtiene la orden de registro y allanamiento lo cual permite que en las últimas horas efectivos policiales lleguen hasta la calle 30A con carrera 2 Villa del Rosario Sur donde ingresan en esta diligencia los uniformados encuentran 16 paquetes grandes prensados que tenían un peso de 60 kilogramos 13 bolsas plásticas que pesaron 20 kilogramos 7 paquetes medianos prensados que pesaron 7 kilogramos para un total de 87 kilogramos de marihuana de igual manera en el mismo sitio incautaron una gramera y un arma de fogueo en este sitio es capturado en flagrancia el King David Aguado Gamboa de 24 años de edad quien tiene anotación judicial por violencia intrafamiliar agravada el cual fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico de estupefacientes posteriormente en audiencia un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario la seccional de investigación criminal en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación a través de fuentes humanas y técnicas avanzadas se logra la ubicación de un centro de acopio de estupefacientes el cual surtía diferentes barrios al margen del río Guatrapurí se lleva a cabo un procedimiento de allanamiento y registro donde se logra incautar a través de este personal nuestro especializado 16 paquetes grandes prensados que tenían un peso de 60 kilogramos 13 bolsas con un peso de 20 kilogramos y 7 paquetes medianos con un peso de 7 kilogramos para un total de 87 kilogramos de marihuana la cual surtía repito estos barrios al margen derecha del río en este procedimiento es capturado en fragancia del señor Enki David Aguado Gamboa de 24 años quien tenía anotaciones judiciales por el delito de violencia intrafamiliar y quien ha sido presentado por nuestra fiscalía por el delito de tráfico local de estupefacientes y él ha sido dictado a través del juez la medida de aseguramiento en centro carcelario vamos a continuar con este trabajo dándole tranquilidad a nuestra ciudadanía en el control del microtráfico en nuestra ciudad si necesitas buscar comprar o llevar o llevar o traer lo que quiera don y aliados fucsia whatsapp 315 215 685 don y aliados fucsia con el respaldo y confianza de franja fucsia don y aliados fucsia whatsapp 315 215 685 don y aliados fucsia si necesitas buscar comprar o llevar o llevar o traer lo que quiera don y aliados fucsia whatsapp 315 215 685 don y aliados fucsia con el respaldo y confianza de franja fucsia don y aliados fucsia whatsapp 315 215 685 don y aliados fucsia digitel comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo digitel te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digitel comunicación sin límites calle 3 número 1266 barrio la florida comunícate con nosotros al 577 1369 pregunta por las promociones que digitel tiene para ti cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado en codaci es de todos es muy fácil ahorremos este preciado líquido mientras nos aseamos o limpiamos nuestro hogar no regar no regar las matas o terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa para lavar el carro usar un balde no la manguera no arrojen pañitos húmedos dentro del inodoro y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente recuerda pagar a tiempo tu servicio de agua así contribuyes con el mejoramiento y el bienestar de nuestra empresa en codaci es de todos solucionestico.com mantenimiento de impresoras recargas de cartuchos tóner para impresoras impresiones laminaciones anillados papelería en general reparación de computadoras minutos y recargas a todos los operadores cámaras de seguridad 20 instalación, configuración y mantenimiento contáctanos whatsapp 304-367-2938 celular 301-657-2782 servicio a domicilio gratis solucionestico.com es para mi un orgullo presentarle a todos nuestros usuarios el programa de bioseguridad certificado por la ARL pensando en su salud pensando en su vida no te contagies utiliza el servicio de transporte especial de Comacor es tu empresa en Valledupar está todo limpio todo limpio servicios de limpieza garantizados con todo limpio limpieza para tu hogar servicio de lavado y planchado limpieza de oficinas y áreas comerciales organización de closet y de espacios limpieza profunda fumigación lavado de ventanas paredes reorganización y desinfección de cocinas lavado de muebles y el mantenimiento de tu aire acondicionado además somos agencia de empleadas domésticas con responsabilidad contáctanos mayores informes al whatsapp 311-822-8260 o en nuestras redes sociales mantén limpio y organizado todos tus espacios todo limpio servicios de limpieza garantizados la tranquilidad del barrio bello horizonte 2 de Valledupar se vio interrumpida la noche de este domingo cuando se registró un incendio estructural en una de las viviendas del mencionado sector el incidente se registró por una estufa eléctrica que generó un cortocircuito en la emergencia una adulta mayor sufrió graves quemaduras y un mototaxista que identificado como Joandre López de 32 años quien intentó salvar a la mujer e ingresó a la casa en llamas sufrió quemaduras de primer, segundo y tercer grado mientras la mujer de la tercera edad también resultó afectada en diferentes partes del cuerpo la vivienda construida con tablas y láminas de zinc fue consumida por el fuego unidades del cuerpo de bomberos llegaron hasta el sitio pero el inmueble estaba afectado Joandre López y la adulta mayor cuya identidad no fue establecida fueron trasladados hasta una clínica en esta capital mientras sus familiares claman ayuda económica debido al estado en que se encuentran las personas que deseen contribuir a esta buena causa pueden comunicarse al número celular 318-669-7853 allí les atenderán familiares del mototaxista de la mujer se conoció que es discapacitada y al momento de la conflagración estaba sola por lo que López ingresó a la casa para tratar de salvarla Manuel Alfonso Barros Rodríguez señalado de asesinar a su novia Yulevis Esther Rojas enfrentará un juicio oral que inicia este 11 de septiembre por los hechos ocurridos el 14 de enero de 2019 en la avenida Los Militares de Valledupar La audiencia preparatoria del juicio se desarrolló ayer ante el juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento La fiscalía reveló detalles de los hechos que antecedieron la muerte de Yulevis Esther Rojas Pérez quien presuntamente fue asesinada a manos de su novio El ente acusador indicó que dentro de la investigación para esclarecer la muerte de esta mujer encontraron inconsistencias en las versiones entregadas por este sujeto al momento de ser interrogado y la entrevista realizada a una tercera persona quien presuntamente presenció los hechos Manuel Alfonso Barrios Rodríguez señaló a la fiscalía que cuando se encontraban en dirección desde el batallón de la popa a la glorieta del obelisco sobre la avenida Los Militares de una zona enmontada salió una persona que les lanzó una piedra e impactó a Yulevis No obstante según la fiscalía la pareja estuvo departiendo en un estanco del que se fue primero la joven que luego fue alcanzada por su novio en una moto se dirigieron a la carrera 42 y a la calle 15 y estando en ese sitio Manuel bajó a Yulevis de la moto la bajó por el pelo la tiró al piso y le dio varias patadas y golpes dejándola inconsciente varias personas llegaron al lugar e intentaron interceder en la golpiza pero no lo lograron la policía llegó al sitio y Manuel al ver la presencia de la policía huyó del sitio y se fue hacia su vivienda que estaba a solo unas cuadras una pareja dice ser familia de Yulevis la recogió siendo ya las 12 y 45 de la madrugada 14 de enero la víctima fue trasladada al hospital CDB y luego al Rosario Pumarejo de López donde llegó muerta relató el fiscal del caso en un acto de intolerancia un menor resultó herido a machete en hecho sucedido en la calle 16 entre carreras 9 y 10 del municipio del Copay Cesar la policía aseveró que el adolescente de 17 años se enfrentó con otro hombre a machete pero contó con tan mala suerte al recibir lesiones profundas a la altura del rostro parte de la mejilla izquierda de aproximadamente 8 centímetros en brazo izquierdo altura del antebrazo de 10 centímetros y brazo derecho herida de 7 centímetros ante este hecho las autoridades dieron con la captura de un sujeto presunto responsable de las agresiones mientras tanto el afectado fue llevado a un centro asistencial donde fue suturado el hecho quedó registrado en video de teléfono celular donde se ven a los dos jóvenes enfrentarse sin miedo y medidas con sus armas blancas a pesar de que la comunidad les pedía que no lo hicieran las patrullas del cuadrante finalmente pudieron controlar la situación después de violentar una reja de la sala de reflexión de la estación de policía se da la fuga de Armando José Beltrán Aguirre el cual había sido capturado por el delito de homicidio hechos ocurrido el pasado 9 de junio en el barrio 7 de diciembre al interior de la vivienda de Ana Gregoria conocida popularmente como Goyita quien fue hallada sin vida sobre la cama cuya muerte fue causada por asfixia mecánica Goyita vivía sola y era conocida por todos en el pueblo por vender panochas durante toda su vida y ser amante al folclore especialmente al baile de tambora característico de la cultura del paso al parecer el móvil de su muerte estaría relacionado con un hurto ya que en su vivienda no apareció su teléfono celular y un dinero que había recibido horas antes inmediatamente se tiene conocimiento de la fuga se activa el plan candado en toda esta zona del departamento a fin de evitar que el prófugo se escape para lo cual se dispuso de un equipo especial para lograr la captura de este sujeto de igual manera todas las unidades policiales estaban alertadas la actividad de inteligencia policial permitió establecer que Beltrán Aguirre se había desplazado al municipio de Astrea donde pensaba moverse al Magdalena con información precisa los efectivos policiales llegan hasta un punto en zona rural de Astrea donde logran la recaptura del prófugo este sujeto será presentado ante la Fiscalía General de la Nación donde deberá responder por un nuevo delito fuga de presos de igual manera se hará la solicitud para que por su peligrosidad y debido a que las instalaciones policiales no son actas para mantener capturados ni los policías idóneos para custodiar presos este individuo sea enviado a un centro carcelario dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas Tooth Cakes Flan Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 siguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensoriomotor Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños los esperamos Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos En Cufa Cesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde Cufa Cesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños Digitel Comunicación sin límites Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar Nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia Entretenimiento en todo momento Digitel comunicación sin límites Calle 3 número 1266 Barrio La Florida Comunícate con nosotros al 577-1369 Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti Si necesitas buscar Comprar o llevar o llevar o traer lo que quieras Don y Aliados Fucsia WhatsApp 315 215 6851 Don y Aliados Fucsia Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia Don y Aliados Fucsia WhatsApp 315 215-6851 Don y Aliados Fucsia Mantén tus espacios limpios libres de virus y plagas En Valledupar está Ecolplag SAS Control Ecológico de Plagas Con Ecolplag SAS Control de plagas en general Lavado y desinfección de tanques Desinfección de ambientes y superficies Mantenimiento a sistemas de tratamiento de agua Poda de árboles y mantenimiento de jardines Control de avispas y abejas Mantenimiento preventivo de obras de ingeniería civil Para más información y servicios llámenos al teléfono 571-1106 o a los celulares 310-453-8739 y 321-544-3088 Estamos en la calle 6C Número 1946 Somos Ecolplag SAS Control Ecológico de Plagas Más de 100 Exempleados del Hospital Rosario Pumarejo de López Presentaron una acción de tutela contra la S con el fin de que les cancelen los ocho meses que les adeudan Las tutelas fueron radicadas en el Palacio de Justicia de Valledupar la semana pasada y en un periodo de 15 días el juzgado deberá responder dicha petición Una de las demandantes es Gina Daza quien trabajó durante varios años en la parte administrativa de la entidad como auditora de cuentas médicas A ella no le renovaron el contrato laboral y fue despedida en el mes de abril del presente año a los pocos días que asumió la gerencia Jacqueline Hernández A Daza le adeudan más de 13 millones de pesos Es de anotar que actualmente varios empleados del hospital estuvieron en cese de actividades y huelga de hambre por la misma problemática por lo que la Procuraduría exigió a la Gobernación del Cesar cancelar los 26.686 millones de pesos que les adeudan al centro asistencial para luego de una mesa de trabajo concertaron cancelar 3.000 millones de pesos cifra que solo alcanzó a pagar dos meses de sueldo al personal asistencial pero el administrativo aún sigue esperando La exalcaldesa del municipio de La Paz Andrea Ovalle Arzuaga fue absuelta por el Ministerio Público en donde se le seguía un proceso por presuntas irregularidades en el uso de sus funciones El fallo de segunda instancia fue proferido en sala conjunta por las Procuradurías de La Guajira y del Magdalena Cabe mencionar que en fallo de primera instancia la Procuraduría Provincial de Valledupar había sancionado con cinco meses a la ex Burgomaestre Los hechos se remontan a una denuncia presentada por un caso registrado en junio de 2017 cuando fue reportado un accidente en Valledupar donde se vio involucrado un vehículo de la Unidad Nacional de Protección UNP La Unidad Nacional